Señores, en este momento me encuentro en la calle 25 del sector Anamuya. Estamos en la loma, en esta loma hay un puente que comunica hacia el cerro y esta loma está totalmente deteriorada. Parece ser que con el huracán Fiona, que hace menos de dos meses, se ha hollado esta calle y tiene como un hoyo y eso hace que los vehículos se queden ahí. Cuando va cruzando un vehículo, fácilmente la loma cae ahí, lo automático, y el vehículo se queda o se hinchiva. Reiteramos, estamos en la calle 25 del sector Anamuya. Este es un paso para Villacerro, la gente cruza para el cerro, de allá para acá y de aquí para allá. Entonces la calle está un poco deteriorada. Mira, hay un puente que lo hizo esa notificación, que es el empresario Roque Martínez. Ahí vemos, una imagen vale más que mil palabras. Reiteramos, en este momento me encuentro en la loma que conduce a la calle 25 del sector Anamuya. En este momento vemos como la loma está deteriorada. Los vehículos se hinchivan y se quedan porque es una loma bastante alta. Así que suscríbase, denle like, denle me gusta, activen la campanita de notificación. Ahí vemos que se hizo un puente para la comunidad de Anamuya. Un puente y la gente cruza de aquí para allá, de allá para acá. Y es un paso. Así que la gente que está en YouTube, suscríbase, denle like, denle me gusta. Este es el programa Más Noticias con Benjamín. Gracias, joyería Sánchez. Sánchez Comunicación. Ahí vemos el puente. Gracias, Dulú Aibal, oficina de abogado. Raúl Corporán, abogado notario. Ahí vemos el puente. Por acá es la calle 25. Usted cruza para allá. La calle de Anamuya, bueno, es Villacerro. Y de aquel lado de Anamuya, del lado atrás, mire la loma. La loma está deteriorada. Los vehículos se quedan, se hinchivan porque hay mucho hoyo. Y nosotros no tenemos compromiso con nadie, con Dios y con el pueblo. Ni tampoco estamos en contra de nadie. Lo que queremos es que se resuelva. Ojalá el alcalde pueda ponerle también una baranda a ese puente. Y ya que ese empresario lo hizo, se le pongo una baranda a ese río Crisibaní. Y dice un refrán, es mejor prevenir antes que lamentarse. Es mejor perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto. Ahí vemos el río Crisibaní. Ahí vemos la loma de la calle 25, que está totalmente deteriorada. Y los vehículos se quedan porque la loma es bastante alta. Ojalá esa calle se pueda asfaltar porque ya el gobierno afirmó alguna calle en el ayuntamiento. Diana Mulla, lo que debieran de agarrar, es como esa guaguita sube, mire ahí. La guaguita sube, 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 pero mire ahí, con mucha deficiencia. Por el momento todo lo que tengo, más noticias. Con Benjamín, denle like, denle me gusta a la campanita de notificación. Yo decía, ojalá que el gobierno pueda rebajar esa loma y ser esa calle asfaltada, alumbrar esto, porque esto por aquí es un paso. Ahí vemos. Gracias por preferirnos. Gracias. 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 Gracias.